Buenos días. El Grupo Socialista estamos registrando hoy alrededor de 150 enmiendas nuevas, 150 aportaciones concretas para mejorar los contenidos del presupuesto de la Comunidad Autónoma Vasca para 2015. Estas enmiendas están destinadas a impulsar el empleo y la innovación, a ofrecer mejores servicios públicos y protección social, en definitiva, a que se atiendan de forma más efectiva las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas vascas. Hacemos estas aportaciones con la misma base y con el mismo espíritu con los que en su día conseguimos que el lendacario Urcullo tuviera que devolver su primera propuesta presupuestaria y con el mismo espíritu con el que proporcionamos después al lendacario Urcullo los instrumentos que el V había negado al Gobierno cuando estaba en la oposición. Los socialistas estamos convencidos de que se puede hacer más de lo que propone un Gobierno débil de ideas y de empuje y hoy presentamos una propuesta en forma de enmiendas que ha conseguido orientar la mayor disponibilidad de gasto hacia aquello que entendemos que urge de verdad a los vascos. A los 150 millones de refuerzo de las políticas sociales, que de inicio exigimos incluir en el proyecto de presupuestos, sumamos ahora otros 35 millones. El resultado, desde luego, no es el presupuesto que hubiéramos presentado los socialistas, pero entendemos que con nuestras aportaciones es un presupuesto mucho más útil para los vascos y va a contribuir a poner las pilas a un Gobierno que se deja llevar casi siempre y que siempre está poniendo excusas para no hacer. Y tenemos muchos ejemplos. Si ya conseguimos que la partida para la RGI se aproxime al gasto real para evitar que las nuevas necesidades se atiendan a costa de restringir otros capítulos, ahora conseguiremos que las AES también aumenten. Sumamos un millón más de euros que se añaden al medio millón de incremento forzado en el proyecto original. Es uno de nuestros caballos de batalla porque es uno de los instrumentos que permite a tantas familias solventar imprevistos. La insistencia de los socialistas va a lograr también una rectificación del Gobierno en una materia que nos ha preocupado de forma reiterada a los socialistas, la pobreza energética. Lo vimos el pasado jueves en el Pleno. Tras diez negativas del Ejecutivo a lo largo de este año, para reconocer que nuestra protección social deja al descubierto a muchas familias, porque las AES no llegan o por requisitos administrativos que habrá que revisar, hemos logrado abrir una partida de 200.000 euros expresamente para atender esas situaciones. Sin perjuicio de las labores de mediación que entendemos que hay que hacer para impedir que se corte el suministro energético en los hogares, habrá una línea específica para atender facturas de familias que queden ahora al margen de las ayudas. El año pasado conseguimos cambiar el pie de un Gobierno que se negaba a compensar, como ustedes recordarán, el repago farmacéutico, que trivializó esta cuestión hasta decir que ese repago era el equivalente a seis barras de pan. Este año conseguimos que se atienda una realidad ante la que este Gobierno también quería cerrar los ojos y que ahora parece querer capitalizar como si la hubieran inventado ellos. Del mismo modo, ha sido también una pelea permanente las ayudas a la conciliación. En el proyecto original del Gobierno logramos un incremento de 10 millones de euros, casi un 60% más de unas previsiones para 2014 que se quedaron cortas por un Gobierno que tiene graves problemas de planificación. A esos 10 millones de aumentos sumamos ahora en las enmiendas otro 1.200.000 euros, con lo cual se aproxima al apoyo que dio el Gobierno de Pachi López a la conciliación en el peor año de la crisis, el 2012. Son tres ejemplos de lo que constituye una decisión firme de los socialistas vascos, además de hacer apuestas estratégicas sobre los servicios públicos, atender las necesidades urgentes. Por eso también hemos introducido partidas diversas para apoyar el transporte del Banco de Alimentos, el programa por una gastronomía solidaria, proyectos de integración del Cruz Roja y de la red Sare en Sarea o el teléfono de la Esperanza. Pero, como hemos venido repitiendo, consideramos que el primer instrumento de cohesión social debe ser el empleo. Por eso, y tras orientar el proyecto original un esfuerzo mayor y más detallado en esta materia, en nuestras aportaciones hemos incluido apoyar expresamente programas de empleo y formación para parados de larga duración, para el reconocimiento de las competencias laborales a personas afectadas por los seres, para el fomento de la cultura emprendedora o para el apoyo a la competitividad empresarial. Introducimos una convocatoria de ayudas novedosa de 350.000 euros para realizar el programa de edificación sostenible y accesible que está dirigido prioritariamente a personas desempleadas del ámbito de la construcción o afines, uno de los sectores más castigados por la crisis. Reforzamos los planes locales de empleo con un millón más, priorizando la contratación de desempleados mayores de 55 años, además de apoyar iniciativas concretas en distintos municipios. Ya saben que este ha sido una de nuestras mayores preocupaciones también en el año pasado. Además, en un escenario en el que este Gobierno ha reducido la puesta en el I más D más I, fortalecemos la innovación con dos millones de euros más, porque queremos que Euskadi vuelva a estar por encima de la media europea en inversión e investigación y desarrollo, como se logró, por cierto, en el 2001 con el Gobierno socialista, en el 2011, perdón. De la misma forma, y siendo consecuentes con lo que hemos venido reclamando en este Parlamento, habilitamos o ampliamos partidas para financiar la UPV con un millón de euros más, respaldar la formación en la UNED, fomentar la contratación universitaria de personal no doctor y la investigación y apoyando a Iker Vázquez, intensificar el trilingüismo, desarrollar infraestructuras de diversos centros educativos de Euskadi, entre ellas, por poner un ejemplo, una partida para el apantallamiento del Colegio de Soloco Eche que evite las emisiones electromagnéticas. Del mismo modo, vamos a seguir apostando por las infraestructuras sanitarias. Ya en los presupuestos actuales se introdujeron los acuerdos adquiridos entre el PNV y el Partido Socialista el año pasado, el Hospital de Ibar, diversos centros de salud, algunas iban con retraso en la ejecución y el Nendacari admitió los retrasos y los corrigió. En el proyecto del 2015 se incluyen partidas para que se sigan ejecutando, entre otras actuaciones, el Hospital Universitario de Álava o el Instituto Biocruces. Pero añadimos otros servicios, como el módulo psicosocial de cruces y cuatro millones de euros más para el contrato programa de Osaki Decha para garantizar el material sanitario de consumo. Hemos logrado también que el Gobierno haya aceptado dotar de fondos los proyectos de las líneas 4 y 5 del Metro de Bilbao. Es un mandato parlamentario que se estaba quedando en mera buena voluntad si no tenía dotación presupuestaria. Pues bien, nuestras enmiendas van a permitir que los estudios para esta necesidad estratégica de movilidad en el área del Gran Bilbao sean una realidad con un fondo de algo más de 1,7 millones de euros. Además del empleo, la investigación, educación, sanidad, protección social e infraestructuras ciudadanas, nos hemos acordado también del tejido asociativo, especialmente de asociaciones culturales y sociales a las que este Gobierno no atiende o lo hace de forma manifiestamente insuficiente. Además de mejorar las cuantías para Euskalcha Indía o la sociedad Aranzadi, tenemos en cuenta los diferentes proyectos culturales de diversa índole, incluyendo entre otras la conservación del Museo de Bellas Artes de Donosti, que defendimos hace una semana en este Parlamento y a la que se resistió el PNV, así como diversos centros regionales donde se agrupan aquellos vascos que no olvidan sus raíces, o las actividades de los comerciantes o de los proyectos deportivos de entidades ajenas a los grandes equipos de fútbol o de baloncesto, o que se garantice la defensa jurídica de la no reapertura de Garoña, los estudios para la reapertura de Foronda o la promoción de Arasur como plataforma logística de Álava. Proyectos, todos ellos, que pueden abordarse porque existe mayor disponibilidad de gasto, que a su vez es posible por la reforma fiscal que ha comenzado a dar frutos este año, aunque pensamos que queda todavía un esfuerzo añadido por lograr la lucha contra el fraude fiscal, un pozo del que todavía se puede sacar mucha agua. Saben que hemos pedido un estudio actualizado para que la antigüedad de los existentes no sea excusa para relativizar este fraude. Lo dotamos con una partida específica de 50.000 euros, todo ello sin perjuicio de que cada una de las instituciones afectadas incremente los recursos para evitar que siga habiendo quienes escaquean de su responsabilidad social. Muchas, casi todas, gran parte de las enmiendas que les estoy relatando coinciden plenamente con las reclamaciones que se hacían, por ejemplo, este mismo sábado, por parte de los representantes de la Cumbre Social y que los socialistas hemos querido recoger en nuestras enmiendas. Este es el resumen de enmiendas registradas esta mañana y cuyo detalle podrán conocer a lo largo del día. Comprobarán que todo esto, todo lo registrado hoy, junto a todo lo hecho en materia presupuestaria en las últimas semanas, refleja lo que hemos venido diciendo en esta legislatura. Eso es exactamente lo que planteamos en el Pleno de Política General. Esto es lo que nuestra Secretaria General exigió al Lendacari. A esto se dedica la movilización de los 185 millones de euros que sumamos entre los 150 millones reorientados en el presupuesto más los 35 millones, perdón, 150 de aquellas orientaciones más 35 de las actuales enmiendas. Los dedicamos al empleo, a la sanidad, a la educación, a la RGI, a las AES, a las ayudas a la conciliación, a las infraestructuras estratégicas y a la innovación. Probablemente los socialistas hubiéramos optado por unos presupuestos mucho más ambiciosos y con unas prioridades más definidas. Aspiramos y seguimos haciéndolo a mejoras en el ámbito tributario y seguimos demandando mucha más ambición en la lucha contra el fraude fiscal. Y creemos que hay que empezar a darle una vuelta también a la estructura presupuestaria, para que haya más conexión y coordinación entre servicios sanitarios, educativos, de vivienda y de empleo, porque esto probablemente contribuirá a evitar que los ciudadanos tengan que acudir a las ayudas sociales. Pero es evidente que no somos los socialistas los que hemos elaborado el presupuesto. La responsabilidad exclusiva de su presentación y su aprobación compete a quien ha decidido gobernar y en este caso ha decidido hacerlo en solitario. Nuestro compromiso está en las exigencias previas que hicimos al Gobierno y en las mejoras que presentamos ahora. Destinar todos los recursos posibles a atender lo que los ciudadanos requieren. Nuestro compromiso es con los ciudadanos y nuestro ejercicio de la política se orienta a hacerla útil. Contamos con más ingresos, gracias a aquella reforma fiscal en la que nos empeñamos los socialistas durante muchos años. Y queríamos que además esos ingresos tuviesen un destino concreto. Y hemos preferido orientar ese destino a los ciudadanos a dejar esos nuevos recursos en manos de un Gobierno que se sigue manifestando débil y con pocas ideas. Y ahora corresponde al Gobierno y al grupo que le apoya responder con su respaldo a nuestras enmiendas, porque eso es lo que facilitará que haya presupuestos y con ello se apoyará a los ciudadanos, no al Gobierno. El rigor y la responsabilidad cuando forzamos la devolución de aquellas primeras cuentas de este Gobierno son el mismo rigor y responsabilidad y los mismos planteamientos que ejercemos cuando orientamos los ingresos hacia los gastos que entendemos que demandan los ciudadanos. Y quedo a su disposición para lo que quieran preguntar. Sí, en principio, si se aceptan estas enmiendas parciales, bueno, hasta el Partido Socialista ha dicho que al menos se abstendrán. Si hiciera falta un voto positivo, le hablo en hipótesis, en el caso de que EH Bildu ya anunció totalidad, pero bueno, en el caso de que votaran en contra de los presupuestos, ¿estarían dispuestos a dar el salto, si se aceptan las enmiendas, y votar que sí a los presupuestos? Bueno, el compromiso lo que lleva consigo, además de la obligación del Gobierno de aceptar las enmiendas del Partido Socialista, nosotros también nos comprometemos a votar en contra de todas las enmiendas a la totalidad. Por lo tanto, ese horizonte de devolución de los presupuestos quedaría descartado. Y a partir de ahí, nosotros esperamos el respaldo de los nacionalistas a nuestras enmiendas. También incluye el que nosotros votemos en contra de las enmiendas que presenten el resto de grupos y, por supuesto, a favor de las nuestras, y nos abstendremos finalmente en todos aquellos artículos no enmendados respecto del proyecto original. Esa es la postura que mantendrá el Grupo Socialista. Muy bien, pues muchas gracias.